Sí, efectivamente, 14 grados la temperatura en este momento, fíjense que no ha variado en las últimas horas, mayormente nublado, viento del sur a más de 20 kilómetros por hora, todo es un indicador, y la presión atmosférica subiendo, todo es un indicador de que está entrando aire frío y está entrando por el océano Atlántico, es por eso que tenemos este aporte de aire húmedo que se traduce en nubes, nubes bajas que si bien no están asociados en ningún proceso de mal tiempo, generan esto que usted comentaba, cielo cubierto y un escenario bien bien de otoño, en un día que no va a experimentar grandes cambios de temperatura, yo creo que puede haber 2 a 4 grados de diferencia entre la máxima y la temperatura actual, no más que eso, y el día de mañana empieza a recuperarse, el día de mañana vamos a pasar de un cielo de mayormente nublado a parcialmente nublado, va a ir mejorando parcialmente, con poco cambio de temperatura, yo creo que hay que esperar hasta jueves y viernes para tener un panorama más beneficioso, más favorable en lo que tiene que ver con la relación temperatura y humedad. Tiempo bueno para jueves y viernes, no tanto para hoy y para mañana, donde, como esperábamos ayer, mayormente nublado y la posibilidad de que esto esté ensalpicado por alguna chovinita débil, breve, aislada, absolutamente insignificante. Pedro, esas coloridas manchas que vemos allí, me imagino que estamos compartiendo la misma imagen satelital, pero esas coloridas imágenes que vemos allí recostadas sobre el Pacífico, a la altura de nuestra provincia, ¿es lo que vos estás describiendo? Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, es un sistema nuboso bastante importante, está conectado con otro frente frío que está ingresando por el oeste de la República Argentina, lo que vemos ahí es la parte más avanzada de la nubosidad, es la que se está proyectando sobre la cordillera de los Andes, y fíjense que está acumulándose, entre comillas, sobre el lado occidental, del lado chileno de la cordillera de los Andes. Proyecta su sombra hacia el lado argentino, por eso estimo que hoy la temperatura en Uspallata tiene que haber estado con valores positivos, y no me atrevería a asegurarlo, pero creo que confiado en que puede estar bastante por encima del cero grado de la temperatura en Uspallata en este momento. En Uspallata, Pedro, disculpame que te interrumpa, en Uspallata, porque en el complejo Orcones, el complejo fronterizo del lado argentino, 5 grados bajo cero. 5 grados bajo cero. Bueno, eso tiene que ver con este viento, con esta nubosidad también, y con una situación de altura que es totalmente diferente a la que estábamos hablando, Potrerillos, Uspallata, con otro tipo de nubosidad, a ver, con el mismo tipo de nubosidad, pero para ellos más elevada, esto seguramente ha impedido el enfriamiento nocturno, y saber que están en una altitud mucho más baja que la zona de Orcones y demás. Así que, en definitiva, para la alta montaña chilena, mucho viento, mucha nubosidad y la posibilidad de algo de nieve. Para el lado argentino, mucho viento en lo que es la parte de alta montaña del lado nuestro, y para la precordillera, una nubosidad importante, pero hasta ahí nada más. Si hay algún riesgo de precipitación para el lado nuestro de la cordillera de los Andes, es para el día de mañana, alguna nevisca, pero no más que eso, Ricardo. En lo que tiene que ver con Ciudad, Mendoza y Gran Mendoza, esperamos condiciones de tiempo mayormente nublado, algo ventoso y fresco para el día de hoy, poco cambio de temperatura, mejora para el día de mañana, y son los días jueves y viernes los que, de acuerdo a este pronóstico, por lo menos presentarían menos nubosidad y ascenso de temperatura, sobre todo el jueves. Muy bien. Amigo, un abrazo, será hasta mañana. Hasta mañana, si os quiero. Un abrazo también para ustedes y para todo el equipo.